Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Los saluda Josué y les doy la cordial bienvenida a mi canal En esta oportunidad vamos a tener una reacción a una canción que acabo de salir de Prince Royce Una colaboración con Mike Towers que este tema está denominado Carita Inocente y pues es el remix Acaba de salir hace unos cuantos minutos y vamos a ver qué tal está, pues vamos a la reacción El tema ya salió hace un tiempito de Prince Royce y o sea no tiene muchas visualizaciones Pero ahorita con Mike Towers vamos a ver qué tal O sea vamos a ver la mic creo que en un tema de bachata por primera vez No se digan ustedes si a salir en otro pero para mí es la primera vez que lo va a escuchar aquí El tema de por sí lo había escuchado antes la versión sola Y o sea Prince como siempre su estilo clásico de cantar bachata no lo pierde Pero ahora he querido meter como que un ámbito urbano Y pues por esto lo añadió Mike Towers y veremos qué pasa Que me enamoró Con su carita de inocente Ya me enamoró Es una diabla bien vestida Ya me enamoró Hace todo lo que pide Ya me enamoró Que la carita de inocente Lo envolvió a este parcero Y todo lo que hace Todo como se desenvuelve Lo trae loco Me encanta como se refiere O sea que a pesar de que parezca ángel Tiene unos trucos bajo la manga Y pues que con todo esto Lo tiene enamorado Apareció el Mike El Mike Towers Que en su teatro fui un oriel Dice Y se aprovecha Vamos a ver qué le voy a meter Le voy a meter Que crack No me lo imaginaba verlo En un tema de bachata Pues Mike Towers lo veo siempre Super serio Su cara así como que No sé Y recién sacó una tiradera Entonces es como que verlo Con un cambio rotundo Para tirar una bachata ahorita O sea Que crack Y le está O sea me gusta como empezó Y ahorita Me enamoré de su carita Merece la pena repetir O sea ahorita Hasta ahorita me dio Solo unos cuantos versos Nomás pero Un par de versos Y Me gustó Me gustó como entró Pero Es muy 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 nuevo Verlo aquí Muy sorprendente O sea prácticamente lo que dice Es que en el fondo Es una diabla Pero la es pinta de angelita Que tiene sus trucos Que lo bonita que es Su carita de inocente Viene y los envuelve Entonces esto lo mete En una trama En la que no se puede salir Y está enamorado Completamente Y Mike lo que Lo que dijo también Uy Papá Si te digo que te amo Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovechí con más ganas Me das lo que quiero Esa partecita Es como que para Estar haciendo una pista Y Y despacito así con tu parejita Y metiéndole los pasos Como que así Súper viendo el leito Enamorado Que tiene los trucos Y hace tiempo No duerme solo O sea No sé si se refiere Que Está durmiendo Con Otras personas O Que sigue con esta Que lo enamoró O al contrario Que para Tal vez No Estar pensando tanto en ella Y no agobiarse Está No duerme solo O sea Busca a más personas Para Para sentirse bien Pero me metieron En un ritmo Bastante lento Eso Eso es a lo que me refiero Que tiene Esto de aquí Que se viste como ángel O sea Aparenta ser un ángel Inocente Eso hace que hace tiempo No duerma solo Y de hecho ahorita Le presto atención A la imagen Del álbum Del disco No sé Del tema Mejor dicho Veo como que Una cosa roja Que tiene la R Supongo de Royce Y con unas alas No sé si ven Parece una salchicha Con unas alas saliendo Y alrededor No sé Platillos voladores Carita inocente Remix Unos pajaritos Ahorita Ahorita recién Que me pongo a ver Me llama la atención O sea La temática de eso Bueno No los canso más Tu cuerpo a mí Me adotaba Quiero por siempre Tenerte Tenerte Ya me enamoro Y hace todo lo que pide Ya me enamoro Uy no 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 O sea Me gustó Hubo una parte En la que la rompieron Acá ya se vinieron Un poquito achantados Así más lento Pero Pero estuvo bueno En el junte Pues chicos El tema Ha estado súper bueno A mí me ha gustado Y Por supuesto Que me ha sorprendido Digan ustedes Y también Se lo esperaban O sea Se lo veían de esta manera Cantando a Mike Towers Y Pues nada La parte que me gustó Por aquí Hermosa Por ahí Bueno bueno chicos Creo que esto es todo Ahora por la reacción Del día de hoy Tenemos el tema Carita Inocente Que ha estado súper bueno Espero que les haya agradado La reacción Que les haya gustado Por supuesto La canción Si es así Le dejen un like Estupendo Y que se suscriban A mi canal Si quieren seguir Viendo más estos videos Activen la campanita Les recomiendo muchísimo Porque el contenido Va a estar muy bueno Va a ir mejorando Cada día más Y pues nada Espero que tengan Un lindo día Linda noche O lo que sea Que estés pasando ahorita Que se cuiden mucho Que tengan muchas bendiciones Se los quiere demasiado Hasta pronto Ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invicta Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba Ella fue el class voló Yo nunca pude